La manda contra la reina Isabel, las costas de Inglaterra esperan temerosas el golpe de España. Los espías del rey han concentrado en secreto dos matrimonios de conveniencia con dos enemigos de la reina. El tuyo, con el conde de Ezex y el tuyo, con el de Lancastel. La guerra releva la política y no sé cuál de las doce responsable de más víctimas. Yo nunca he deseado tal destino para vosotras, pero el rey Felipe no escuchó los ruegos de una madre. Mis años han sido testigos de la carga que los hombres han supuesto para mí. Su voluntad se ha impuesto sobre la mía. Mis opiniones han pasado siempre a segundo plano. Cuando ellos han hablado por turno, a mí me han asignado el turno de decir que sí. Cuando de forma natural han brotado mis lágrimas, han sido objeto de su burla. Mis ideas para un mejor gobierno han tenido que viajar siempre en cartas firmadas con un pseudónimo, con nombre de hombre. Con menor se han negociado. Gracias.